¡Ay qué rico! ¡A bailar, a bailar! Hay un baile que no sabe, yo le voy a mostrar A esa morenita, yo le voy a enseñar Morena mueve pa' delante, morena mueve pa' atrás Morena mueve pa' delante, morena mueve pa' atrás Mueve tus caderitas al ritmo de este compás Mueve tus caderitas al ritmo de este compás Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Tus caderitas morena, muévela ya Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Tus caderitas morena, muévela ya Y desde los estudios de Diego Briseño Que suene bonito, pariente Y el sí, y el super, super Turbenta Yo conocí una morena que tiene lindas caderas Yo conocí una morena que tiene lindas caderas Y cuando sale a bailar, baila la noche entera Y cuando sale a bailar, baila la noche entera Hay un baile que no sabe, yo le voy a mostrar A esa morenita, yo le voy a enseñar Morena mueve pa' delante, morena mueve pa' atrás Morena mueve pa' delante, morena mueve pa' atrás Mueve tus caderitas al ritmo de este compás Mueve tus caderitas al ritmo de este compás Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Tus caderitas morena, muévela ya Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Tus caderitas morena, muévela ya Ay, qué rico Y cómo puede hacerte claro un barbito Ay, qué rico Gracias por ver el video.